Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola ¡Vamos! ¡Dáemelo con el micro, Rosa! ¡Rosa! Conocí en la taberna a la piscina y una copa de vino Me dijo ven a mi mesa y yo le dije vete conmigo Subimos con viejo muerto los dos, hasta la alma los quisimos Me acompañas a mi barco de mí como un recuerdo de anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu cuarto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas Volveré ¡Gracias! ¡Qué guapa! ¡Gracias! ¡Gracias!